¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un poco alto, eh! Son cultistas Son cultistas Bueno, eran cultistas Grande, coño Lo ha destruido No sé lo que es Vale, ya lo averiguaremos No sé si somos nosotros No sé si es el villano de la historia Estoy grabando, tengo audio Vale Vamos Los sonidos muy de 16 bits, ¿no? ¿Qué es eso, coño? He saltado la cinemática sin querer Pido perdón Pido absolutamente perdón, ¿vale? Vale, somos este Pequeñajo Solo podemos pegar y saltar No tenemos ningún otro poder ¿Esto me hace daño? No Tenemos mapa muy... Espérate Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Parece que hay algo interesante En esas tierras Aquellos que temen ensuciarse las manos Dejan el destino del reino En manos de los mestizos, ¿no? ¿Para qué? Es como un Hermes, ¿verdad? ¡Wow! Eres muy intenso Déjame librarte tu estrés Bueno, él hace tremendas felas Perdón, lo siento Eh... ¿Qué me ha dado? Pedazo de caída, crack Vale, no sé lo que me ha dado Tenemos mapa Perfecto Tenemos inventario Equipamiento Vale, poco más, ¿no? Objetos clave Magia Equipamiento Ya está Vale, tenemos un rol Simplemente un salto Y poco más ¿Puedo bajar por aquí? No ¿Dinerillo? Bien Por lo cual, ¿habrá tiendas? Vale, ahí no llego Eso era un uroboros, ¿no? Iba a decir Era un anillo Pero era un uroboros Vale, ¿esto qué es? Ah, no hay nada aquí, ¿no? Hay un incensiario Vale A ver Sí, parece que no había nada ahí Esto es un punto de guardado seguro, ¿no? Broken Nemonas Tower Viajeros Escúchanos Somos los pequeños No sé qué Apelamos a ti Por ayuda Gente mala Ha tomado ventaja De un momento de debilidad Destruyendo nuestra torre Y robando nuestros recursos Del conocimiento Hemos sellado el camino Así que no pueden ir lejos Ayúdanos Castiga a los A los que nos han ofendido Y regresa a los que nos han robado Los ladrones no pueden estar lejos Castígales Y devuélvenos Lo que nos robaron Vale, pero ¿cómo, hijo? Vale, puedo subir por ahí Ok Vale, porque no se puede ir Un poco scriptado, ¿no? Todo el camino Me llevan de la mano prácticamente Me gustaría perderme un poco Vale ¿Cómo? Mantén Ah, vale Si lo dejo pulsado hacia adelante Me muevo hacia ellos Cuando pego Si no, pues me quedo quieto Vale Aquí hay algo ¿Os acordáis? El cofresillo Tengo que recogerlo Que si no, pues Me da un poquito de toque ¿No? Dejarme cosas atrás Ya sabéis cómo va la vaina Pues esto Si os habéis visto este vídeo Dejad un like Y vente a Twitch Que seguramente Que estemos en directo Y hoy me apetece Pasarme el Poppy Playtime La verdad Hoy puede que me pase El Poppy Playtime Capítulo 1 y capítulo 2 Si os interesa Pasad por Twitch, ¿vale? Que tenéis en la sala de descripción También tenéis Patreon Mis redes sociales Etcétera, etcétera Y un like Que no cuesta nada Que es gratis, coño Igual sé que hay gente A la que le cuesta Dejar un like Les cuesta dinero o algo Haced lo que os dé la gana, coño Así es lo que hace la gana Cracks Vale Vámonos ¿Qué es esto? Pues eres un cacas Eso es lo que es ¿Esto qué es? Tienes el fragmento De Ribo Es como Un lazo, ¿no? ¿Y está? Vale, igual puedo subir Por aquí ¿Un camino secreto? No Una oportunidad expediciada Podría haber camino secreto ahí ¿Eso es lo que me están pidiendo? Esto es lo que me han pedido Oye, aquí no hay nada más, tío Es súper raro esta zona, ¿no? O sea, es como raro Que no haya nada aquí Ah, el orbe rojo es vida Vale, salud Fragmento de... Gracias, viajero Vale, lo que has hecho Perturará, no sé qué Y, vale En la torre de no sé qué Puedes salvar tu progreso Vale Y ahora intuyo Que puedo ir por aquí, ¿no? Igual que te lleven así De la manita Bebe Necta Para recuperar vida Ok Que te lleven de la manita Seguramente sea cosa De la demo ¡Oh, qué pro! Capullo, ¿no? A vos dijo Que no le tocásemos Mestizo Creemos que Creemos que la reina Sabe La causa de la invasión Debe suponer Bueno Debe suponer Lo que sabe O sea La entrada a la ciudad De arriba Pasa por las rocas Que pasa por las rocas Está cerrado Sin embargo La reina selló El camino Temiendo una invasión Hay una entrada A través de la ciudad Inferior Puedes llegar allí A través del viejo Bosque de la bruja Apúrate Mestizo Bueno Half-blood Es mestizo ¿No? Había un camino ahí Tío No me jodas A ver Si me muero ¿Qué pasa? Vale Mátame Mátame Que quiero Quiero coger eso Que había ahí Supongo que volveré atrás ¿No? De guardar la partida Vale Que quiero Quiero pillar eso Que hay allí Tío Hay una entrada Y me da toda la rabia Dejármela ¿Sabes? Vale ¿Puedo saltarlo? No Moro Moro es como gilipollas O imbécil O algo así Vale Vale No atrapasueños Vale Habitaciones secretas Perfecto Es un metro y venia Tiene que haber habitaciones secretas Por cojones chicos Vale Ven aquí Carapene Es bastante horrible El bicho ese Vale Eh Nos hemos dejado Un camino arriba ¿Lo veis? Bueno Un camino no Simplemente que no No se habrá explorado Bien del todo Bueno Hay muchísimos Pero muchísimos Metroidvania Una barbaridad Chavales De Metroidvania Que estén por llegar Una locura Otro ribete De estos Me estoy usando Un montón de caminos Opa Vale ¿Cómo le lucho a esto? Vale Madre mía Lo que aguanta Si quieres morir Me estoy dejando Un montón De caminos atrás Pero un montón De ellos ¿Qué es eso? ¿Enanos? Te lo dije Eh La vieja serpiente Robó mi llave O algo así Pero El wyvern No ha sido visto En esta parte Bueno En este lugar Por mucho tiempo Vale Por cierto Quizá Puedas abrir La puerta Por ti mismo Las minas de Moria ¿No? Ey, Bubis Nada Para dentro Coño Ay, la cierran De nuevo Pues no puede ser Nada ahí ¿No? Crystal Bell La campana De cristal Vale Vale Me gusta tener que volver atrás Porque me está dejando Un montón de caminos Y me daba ya Un poquito de De ansiedad Dejarme cosas atrás Por aquí Había un camino Por aquí arriba Pero no podíamos ir ¿Verdad? A ver Puedo tirarme Pero Vale Están tirando cosas La carilla que ponen Ay Coño Había un hueco ahí No me di cuenta La carilla que ponen Da toda penita Aquí hay algo ¿Eh? Tienes Altins Puch Abrí el inventario A ver Altins Puch ¿Qué hace? Incrementa La atracción de monedas La distancia La atracción de monedas Vale No tengo elixires Shit Vale Fantástico Algo menos De lo que preocuparnos Un camino menos Por aquí no hemos ido ¿No? Y por arriba Donde estaba la otra cabeza Tampoco Vale Yo intento que tirarme Por ahí Y no debo ¿No? Y me imagino que también Me puede aumentar Aumentar el daño Y demás ¿Verdad? Vale Mira donde estamos Hemos conectado Con esta zona Hemos conectado Con esta zona Tú Tío No pueden aparecer Así de la nada Voy a morir Hombre Puedo intentar Farmear un poquito Pues recuperar vida ¿No? Es que los enemigos Salen de la nada Y no les ves Vale Hay que ir con un cuidado Máximo Vale Vida Gracias No hay nada Por aquí Vale Intento matar Todo lo que pueda Para curarme ¿Eso es un esqueleto? ¿Qué es eso? Vale Camino por allí A ver si consigo Un punto de guardado Tío Un mímico Pues ha sido perfectamente Un mímico No puedo subir por ahí ¿Habrá boss en este juego? ¿Algún boss en esta demo? Ah, tontito Por ahí se puede saltar Es una casa Por aquí también se puede pasar Joder Las arpías son bastante horrendas El movimiento que hacen Cuando les pegas Es como muy ortopédico ¿No? Está como un poquito Mal programado ¿Qué es esto? Vale El atajo Nice Buen atajo Buena interconexión De mundos Bien hecho Eh, ¿cómo recupero El uso del frasco, tío? No hay nada En el cofre ¿El cofre vacío? Me cuesta creerlo La verdad Y aquí arriba Tampoco hay nada Es una pieza de ajedrez Una pieza de ajedrez Es un peón, ¿no? Qué guay como se va conectando El mundo Me gusta, tío Me gusta mucho ¿Aquí hay algo? No Oye, un puntito de guardado Se agradecería bastante Vale No puedo ir por allí Puedo volver a subir ¿Vale? Pero quiero ver Si hay algo por aquí Ah, una pared de piedra Ahí Un punto de guardado Oh Eh, un frasquito, tío De vida Si sois tan amables Por favor Ahora me dice que voy a morir aquí Hermano, un punto de guardado Por Dios de mi vida Podría sal... No, si salto me muero Seguro Gracias Estaba ya nervioso, eh Guardar Puedo ir por la izquierda También puedo subir Epa Ayer Coño Aquí hay algo, eh Un niño Tongue Vale, estoy encantado De que mi cabaña Se haya convertido en mi hogar, ¿no? Ah, no Se haya convertido en el hogar De este Sprout Es como Eh No me sale, tío Retoño O No me sale, tío Del árbol Valar, vale Increíble cuánto poder tiene Vida máxima Incrementada No me sale la palabra, gente Fruto No, fruto no Tiene otro nombre Puntito de guardado Lo que no... ¿No puedo ser teleport? No Bien Un frasquito Gracias La campana de cristal ¿Se viene boss? Vale Wind Wanderer Vale Guardián del viento, ¿no? No hay daño por contacto Eso me gusta, eh Mira, hay algo allí brillando, eh Coño, que falso Hay algo aquí arriba ¿Lo veis? Pero no 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 le alcanzo Ha aprendido Fragmento de alma Erre por usar magia Ah Vale Vale Hay algo allí Hay algo allí Mola, tío Mola, tío Esto interconecta esto Aquí creo que había una palanca, ¿verdad? Sí Epa Está muy guapo el juego, eh Me está molando un montón Otro puente Vale Supongo que puedo dejarme caer Y seguro que hay algo abajo Cien por cien Y por aquí Uy, ¿qué? Ah, esto es un mercader ¿Qué es esto? Moneda negra Hay una probabilidad de conseguir más monedas Vieja muñeca Incrementa el ataque con poca vida Ah, qué guapo, tío ¿Me lo puedo equipar? Ah, coño Que no los tengo equipados No los tenía equipados Soy imbécil Ah, mira dónde estoy Mira dónde estoy Vale, pues no he conseguido la campana de cristal Hay que seguir por aquí, ¿no? Gracias No sé si este puente es así de corto O se ha quedado así de corto Ah, vale, se ha quedado así Vale, sí, es así Para poder bajar Para poder ir abajo si quieres Y en serio El atractor de monedas no funciona No lo tengo equipado Ahí no puedo Por la derecha no podía ir ¿Os acordáis? Había como una puerta Había un muro de piedra Ese peor no lo puedo coger No lo puedo coger de ninguna manera Todavía Hay que ir para arriba A veces es complicado Acertar algunos golpes Vale, pero espérate que había una Había una torre aquí ¿Habrá algo aquí arriba de la torre? Tiene que haberlo, eh Anda, mira El Hermes Esta cosa siempre me ha dado Goosebumps Es como Nausea, puede ser Dice cristales silenciosos Con un deseo de muerte dentro Siempre han estado aquí Todo lo que recuerdo, ¿no? Desde que recuerdo Me pregunto si tiene algo que ver Con la torre en el cielo ¿Qué crees? ¿Media sangre? ¿Mestizo? No hablas mucho, ¿verdad? Sovereign seal Necesitas el sello de Sovereign Vale, pues vamos por aquí Ese es el dragón que mencionó El enano Qué guapo Vale, por la derecha Hay un brillito morado Igual es un boss o algo Mira, aquí hay un cadáver De ladrón Puerta secreta Supongo que estos mundos morados Son las zonas secretas, ¿no? O sea, mundo Esas habitaciones moradas Son las zonas secretas, creo Voy a bajar despacito Que no quiero cagarla ¿Qué es esto? ¿What? ¿Pero, what? Joder Se ha caído el personaje Se resbala, tío Es que el personaje se controla Bastante pochete, ¿eh? Resbala No hay nada que odie Más que un personaje resbale, tío No hay nada que yo odie Más que un personaje resbale Estaba aquí Vale, voy rápido Me cago en la puta que parió Vale, bien Vida máxima incrementada Me encanta Me encanta que para poder conseguir La vida máxima No solo valga con cogerlo Sino hacer el desafío ¿Sabes? Un desafío ¿Hay algo ahí? ¿Un gatito? Qué lindo Tiene el cristal, ¿no? La campana de cristal Hostia Mensajero Vale, que no me hace falta saltar Y usted No Gaming No Ah, mierda ¿Por qué no le doy? Están guapos los bosses Están muy bien, eh No son excesivamente difíciles por lo que veo Pero están bastante guapos No puedes ponerme esas bolas así, loco Vale Porque hay algo, eh No puedo bajar la vista ¿Tengo que volver a matar al boss? Un pequeño fallito aquí, eh Tengo que matar otra vez al boss Deberías poder mover la vista hacia abajo o hacia arriba Para ver que hay abajo y que hay arriba Con el joystick derecho, eh Pero bueno, esa es mi opinión Me estoy rompiendo la pata, eh No tengo que volver a matar a mí No tengo fuerza y no ¡Gracias! ¡Quiero sacarlos! ¡Gracias! No tengo fernos ¡Vamos a la pata, eh! ¡Vamos a hacer el efecto! ¡Las hagas! ¡Vamos a hacer lo que tiene ahí ¡No, entonces, loco ¡Vamos a hacer lo que viene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sag Attachando, loco He murfeado Coño Me subo aquí sin querer, eh What? ¿Sola secreta? No Se abre por el otro lado Te prometo que me he subido ahí Sin querer Espérate, pero es que ahora quiero explorar Vale, ya está explorado Habrá un punto guardado aquí No, no puedo pasar por ahí El diseño de escenarios está muy bien, eh Está muy, pero que muy bien Vale ¿Qué es eso? Necesitas la garra Necesito muchas cosas Necesito muchas cosas, eh Coño, se tambalea esto Buenas aéreos Por las putas prisas Los enemigos aéreos, eh Mi mayor némesis, tío Vale, puntito de guardado en algún lado Hay como una puerta, tío Poción ¿Y esta puerta? Ahí va a haber un aumento de vida O algo así, eh Pero necesito un punto de guardado Eso seguramente me regenere el maná, ¿no? No voy a arriesgarme A morir, ¿sabes? Tiene que volver a matar al boss Y todo eso Es que tendría que haber un punto de guardado Después del boss Bueno, el personaje salta Cuando le da la gana Tira para arriba, coño Se va a ir por el otro lado Todo bien No puedo ir por ahí Supongo que es por aquí O por abajo a la derecha Ah Joder Oye, que larga la demo, ¿no? Me ha gustado eso, eh Este pequeño giro de guión Ha estado guapo Eh... Que da más entradas por abajo Y que da el desafío que no he hecho Gracias, un frasquito Me lo tomo, tío Estoy muy tocado Aquí no hay nada No ¿Otra boss? El wire Vale Ok O vas para otro lado O vas a hacer un ataque en picado Joder Joder Estoy muerto, tío Estoy ultra muerto Y creo que voy a tener que volver a empezar abajo Y hacer todo de nuevo, eh No me acordé desde la oleada de energía esa Volver... Nah, no puedo volver a hacer todo, tío No me da tiempo Tenía que haber un punto Es que no ha habido un punto de guardado Mal ahí ¿Sabes? En toda esta zona Que he explorado antes Toda esa torre Con los mecanismos Arriba antes del wyvern Tendría que haber un punto de guardado ¿Sabes? Mi opinión Igual había un punto de guardado En alguna sala Que no encontré Pero ahí tendría que haber Un puntito de guardado Porque además No tiene mucho sentido Desbloquear atajos y demás Y luego al morir Volver otra vez para atrás Fallito Y bueno Tendré que dejar la demo aquí Porque no me da más tiempo No me da tiempo más Espero que os haya gustado A mí sinceramente Me ha encantado lo que he visto Creo que el movimiento del personaje Podría ser un poquito más Un poquito mejor Y un poquito más Responsive O sea que respondo un poquito mejor Porque no me gusta cuando Los personajes resbalan ¿Sabes? Es que si os dais cuenta El personaje hace un pequeño desliz Me gustaría que fuese un pelín más preciso Nada más Simplemente Le critico eso Y puntos de guardado Un poquito más Justos ¿Sabes? Ya está Pero lo que he visto Me ha encantado Me gusta muchísimo el escenario El diseño de escenarios Los voces son desafiantes Sin llegar a ser injustos Y por ahora Me está encantando En fin Cuando salga el juego completo Haremos una serie en el canal secundario Que lo tendréis en la descripción Y poco más Un like y todo eso Y ya está Chao Chau